...sistema de iluminación y riego que alimentaba las plantas y que el fuego delató. Las imágenes muestran el espacio de unos 80 metros cuadrados ubicado bajo la General Paz, a metros de Puente de Saavedra, en cuyo interior funcionaba el insólito invernadero, detectado por azar, por el incendio desatado durante la madrugada y denunciado por los vecinos. Los bomberos abrieron un boquete y tropezaron con un fuego que devoraba cartones y plantas de marihuana, alimentadas por un sofisticado sistema de luces y riego. Las llamas duraron poco, la sorpresa perdura. Otro agujero, bien disimulado al costado de la avenida, le abría las puertas a los dueños del vivero. Los delincuentes ingresaban por una pequeña puerta a un sector que fue ganado por ellos, por cartoneros en un primer momento, donde guardaban sus pertenencias. Luego fue tapeado el espacio por personal de la autopista. Lo que tenemos en ese caso es una especie de vivero o jardín de tipo doméstico, con algunos elementos para que las plantas pudieran crecer. Tenían un sistema de riego y un sistema de iluminación artificial. La iluminación favorecía el desarrollo de la droga. Una, dos, tres, cuatro, treinta y cinco plantas de marihuana sobrevivieron al incendio y terminaron en el baúl del patrullero. Años atrás, el espacio permanecía abierto, tomado por cartoneros. Los desalojaron y levantaron muros y tapias para cerrarlo. Con otros fines, desconocidos encontraron la manera de escabullirse. Se toma conocimiento a partir de la intervención de bomberos, lo que sí es destacar que se trata de un vivero de tipo personal, familiar o doméstico, de poca envergadura. Los responsables del vivero no están identificados. El televisor que tenían los entretenía mientras cuidaban las plantas. Detrás de este paredón era casi un centenar de plantas de marihuana que alguien cultivó en el lugar menos pensado. El hallazgo se produjo en la curva que aquellos automovilistas que vienen por la avenida Cabildo deben tomar para subir a la avenida General Paz. Este es el puente debajo del cual se encontró esta plantación de marihuana y este es exactamente el paredón detrás del cual se tenían por lo menos 150 plantas de cannabis. Vestieron unos 15 metros de largo por 2 metros de profundidad. Aquí no entra la luz del sol, pero sin embargo se las ingeniaban para que crecieran plantas de más de un metro de altura. De este lugar, la policía se llevó al menos 35 macetas con plantas de cannabis de todo tamaño. Pero también elementos que servían para su cultivo, como lámparas de luz blanca de gran potencia, secadores de hojas y regaderas improvisadas con bidones de agua. Al lugar, se accedía por una pequeña puerta de un metro de ancho por 60 centímetros de alto que se encuentra a un costado del puente. Adentro, además de la plantación de cannabis, otros elementos, como un televisor o una pava, indicaban que al menos una persona vivía en el interior del puente. Debajo de este puente donde la policía esta mañana encontró esta plantación de marihuana hay dos pintadas, por lo menos llamativas. Una es la que está en esta columna, una pintada de color rojo, donde hay una flecha y una letra F que probablemente se corresponda con la palabra Faso, es decir, la manera que comúnmente se la llama los cigarrillos de marihuana. Ahora, si observamos, de la mano de enfrente hay una segunda pintada, en este caso hecha en color negra, una flecha de este mismo color que señala mi amor y marca la palabra coca, probablemente indicando que de ese lado lo que se comercializa es cocaína. Una plantación de marihuana debajo de la General Paz a la altura de Cabildo. Esa fue la sorpresa con la que se encontraron los bomberos que acudieron tras el llamado de los vecinos por un incendio. La policía recuperó más de 30 plantas en macetas, un sistema de riego por goteo y planchas de zinc para secar las hojas. El lugar contaba con un sistema de electricidad montado para darles luz y calor que se alimentaba de esta columna de iluminación de la autopista. Un lugar de alto tránsito escondido estratégicamente, a metros de este puesto de la Policía Federal, entre capital y provincia. El lugar de alto tránsito escondido de la pZeit de croce a布ta. Gracias.